Hola, en esta presentación, echaremos un vistazo a las preguntas de opción múltiple que tienen que ver con el proceso de ajuste. Primera pregunta, un principio que requiere identificar las actividades de una empresa con periodos de tiempo específicos es el AE, ciclo operativo, supuesto de periodo de tiempo B, B hace el principio de reconocimiento de ingresos de principio de correspondencia, es decir, principio de devengo. Si pasamos por esto, una vez más, la cuestión de un principio que requiere identificar las actividades de una empresa con periodos de tiempo específicos es el ciclo operativo A. Entonces, no creo que eso vaya a ser todo. No estamos requiriendo la identificación de actividades de una empresa con un ciclo operativo de tiempo específico que habla sobre un momento en el que estamos hablando de un marco de tiempo. Pero no va a ser el ciclo operativo, la suposición del periodo de tiempo. Así que eso va a suponer que tenemos un periodo de tiempo al que vamos a aplicar suena bastante bien, vamos a mantenerlo aquí, voy a ir al siguiente principio de reconocimiento de ingresos. Que eso nos dirá cuando reconocemos los ingresos, básicamente, cuando se obtienen de acuerdo con el principio de reconocimiento de ingresos. Pero no va a ser identificar las actividades de un negocio. Identifica los ingresos, pero en realidad no va a ser así. Y luego el siguiente va a ser el principio de coincidencia. Y eso también aplica un principio de devengo, que está relacionado con los gastos que reconocen los gastos, de acuerdo con el periodo de tiempo que ayudaron a generar ingresos para que coincidan con los ingresos. Pero eso no va a ser todo. Y luego la base de acumulación, esos van a ser estos dos principios aquí. Y ahora es posible que pueda, cuando vea una pregunta como esta, si el reconocimiento de ingresos, suena bien, bueno o coincide con el juego. Y luego dices, oh, ambos están allí, y ambos podrían ser buenos. Y luego ves la base de acumulación, que nuevamente, cubre tanto el reconocimiento de ingresos como la igualación, porque todos están básicamente en el mismo tipo de timonera. Tal vez incluso nosotros obviamente no podemos elegir todos ellos, así que posiblemente ninguno de ellos. Eso podría ser motivo para eliminarlos. En otras palabras, y nos quedaremos entonces con la suposición del periodo de tiempo B. Así que vamos a decir que B es la respuesta si leemos esto una vez más. Tenemos un principio de requerir la identificación de las actividades de una empresa con periodos de tiempo específicos es el principio de suposición de periodo de tiempo. Siguiente pregunta, gastos pagados por adelantado, depreciación acumulada. Los gastos de vengados y los ingresos no de vengados son ejemplos de partidas que requieren que las cuentas contra sean cuentas de activos y patrimonio, véanse las partidas que requieren entradas de ajuste, las cuentas de activos y las cuentas de estado de resultados e. Una vez más la cuestión de preparar los gastos prepagados, la depreciación acumulada, los gastos de vengados y los ingresos no de vengados son ejemplos de unas partidas que requieren contra cuentas. Ahora una cuenta contra es una cuenta que tenía que es contraria al saldo normal, la más común que encontramos sería la depreciación acumulada, porque está relacionada con la cuenta de equipo, o algún tipo de propiedad, planta y equipo. Y tiene un saldo normal de crédito para reducir el equipo total, pero los demás no son conscientes. Así que en realidad no va a ser que uno de ellos tenga una cuenta contra, pero se aferran y luego son activos en cuentas de capital. Entonces, si pasamos por allí, podemos decir gastos prepagados que parecen un activo, depreciación acumulada, que es una cuenta de activos contra de gastos acumulados ácidos, se podría decir que va a ser y no un activo, sino un pasivo. Los ingresos no ganados también serán un pasivo, así que vamos a decir activos y capital no. Elementos que requieren entradas ajustadas. Eso suena como podría ser, si vamos a D, vamos a decir cuentas de activos. Una vez más, tenemos algunos pasivos allá arriba, por lo que no parece correcto. Y dos dice cuentas de la cuenta de resultados. Y no creo que ninguna de ellas sean cuentas de estado de resultados que se enumeran aquí. No es que no haya cuentas de estado de resultados en el proceso de ajuste, pero eso no es todo. Así que nos quedamos con ver aquí, elementos que requieren entradas de ajuste. Leemos que una vez más vamos a decir que los gastos prepagos, la depreciación acumulada, los gastos acumulados y los ingresos no devengados son ejemplos de elementos que requieren entradas de ajuste. Siguiente pregunta. Se podría hacer una anotación de ajuste para cada uno excepto un gasto pagado por adelantado, b, depreciación c, ingresos no devengados, de inversiones del propietario, es decir, gastos acumulados leyendo eso. Una vez más vamos a decir que se podría hacer una entrada de ajuste para cada uno. Excepto un gasto prepagado los expenses son un elemento que tenemos entradas de ajuste para que sea una de nuestras categorías de gastos, el más común es el seguro prepagó. Así que esa no va a ser nuestra respuesta porque tenemos una entrada de ajuste para ello. B dice depreciación. La depreciación relacionada con la depreciación de la propiedad, planta y equipo es una entrada de ajuste y, por lo tanto, no será exige dice ingresos no ganados, ingresos no ganados, serán ingresos que fueron efectivo recibido que aún no se ganó. Y por lo tanto, necesitamos ajustarlo, y por lo tanto tendrá un ajuste y no será la respuesta aquí, entonces tenemos la inversión del propietario. Y eso no dice que no recuerdo una entrada de ajuste para la inversión del propietario. Me lo omitiré por ahora. Y luego el último dice gastos acumulados. Una vez más, esa será una de nuestras categorías de entradas de ajuste. Y, por lo tanto, será una entrada de ajuste, podemos tachar eso, dejándonos con la respuesta de la inversión del propietario. Una vez más, se podría hacer una pregunta y una entrada de ajuste para cada uno, excepto la respuesta de, la inversión del propietario. Siguiente pregunta. ¿La preparación de estados financieros basados en el principio de reconocer los ingresos cuando se ganan y hacer coincidir los gastos con los ingresos es una base de efectivo el principio de coincidencia ver el supuesto del, periodo de tiempo, la base de ingresos, es decir, la base de devengo? Pregunta una vez más, la preparación de estados financieros basados en el principio de reconocer los ingresos cuando se ganan y hacer coincidir los gastos para que el alquiler coincida con los ingresos. Así que vamos a decir una base de efectivo, eso va a ser lo contrario de lo que estamos hablando, porque estamos reconociendo los ingresos cuando se ganan. Así que esa no va a ser la base de efectivo. B dice el principio de correspondencia, y que va a incluir el principio de correspondencia porque estamos haciendo coincidir los gastos con los ingresos. Así que podemos dejar eso ahora mismo dado que suena como si fuera parte de eso, mira, dice la suposición del periodo de tiempo, y pueden ver que tenemos algo con lo que lidiar con el tiempo. Pero en realidad no va a ser ese elemento porque se trata de que podamos básicamente registrar cosas en trozos que suelen ser meses, trimestres, años. Siguiente una base de ingresos. Así que vemos ingresos aquí. Así que podríamos estar diciendo que tal vez eso tiene algo que ver con eso. Y luego dos dice base de devengo. Así que la base de acumulación es nuestra normalidad, ya sabes, principio general generalmente aceptado de reconocer ingresos y gastos. Entonces, si miramos lo que nos queda con nuestra pregunta, una vez más, hemos estado preparando estados financieros basados en el principio de reconocer los ingresos cuando se ganan y hacer coincidir los gastos con los ingresos. Si miramos nuestras respuestas a la izquierda aquí, tenemos el principio de coincidencia, la base de ingresos y la base de devengo. Ahora, voy a decir que la base de acumulación es realmente lo general. Y si nos fijamos en la base de emparejamiento, solo se aplica a la mitad de esto, se aplica al lado de los gastos de esto porque es uno de nuestros principios de acumulación. Y el otro es el principio de reconocimiento de ingresos. Así que este ni siquiera es realmente el término correcto. Si se tratara del principio de reconocimiento de ingresos, se le daría la otra mitad de este ingreso de reconocimiento, pero el término que cubre ambas mitades sería la base de devengo. Por lo tanto, la respuesta y la pregunta son preparar estados financieros basados en el principio de reconocer los ingresos cuando se obtienen y hacer coincidir los gastos con los ingresos es la base de acumulación de IE.